hola qué tal bienvenidos a otro nuevo vídeo de paseos y aventuras el vídeo que vamos a hacer hoy es un parapente un parapente que le vamos a regalar a andrea así que se dio a estar súper emocionante porque va a ser la verdad es muy emocionante perdonaron nación estamos acá esto es en cerrito pues la verdad nos gustó trabajo llegar porque las vías estaban cerradas bueno nos tocó meternos por destapadas en fin muchas cosas pero bueno ya estamos acá acá está el grupo está donde está esteban andrea hoy nos acompaña valentina y faltan dos personas del equipo del team de nuestro equipo de paseos y aventuras es jorge y mayra que en contados minutos llegarán así que no se despeguen de este vídeo porque va a ser súper genial ya les voy a mostrar lo que vamos a hacer así que se despeguen qué pasó andrea hoy vas a volar estamos aquí descansando vamos a almorzar porque el chico que nos hace parapente subió por qué nadie me lo dijo ay debo haber parecido un idiota y va a tirarse y ya viene por nosotros estamos descansando y a donde está andrea valentina bueno en este momento andrea está subiendo al carro donde vamos a ir al parapente cuéntame andrea cómo te sientes no super bien y nervios son sí claro valentina cómo te sientes bien súper este es el carro que las va a transportar al lugar que muchachos no se despeguen que en un momento bueno ya estamos en el punto en el punto donde se se tira el parapente acá tenemos andrea valentina están tomando sus fotos y al fondo pues vemos el el valle paisaje la planicie la verdad está muy linda muy chévere el lugar hola 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 bueno ya nos encontramos acá en el punto donde en costados minutos instantes andrea y valentina se van a tirar en un parapente yo la verdad no lo hago todavía porque solamente voy a grabar al fondo vean el paisaje que está al fondo muy hermoso por ese lugar se encuentra bello horizonte entonces ya les voy a hacer unas tomas de lo que se está preparando acá pueden ver hasta los instructores preparando el tema de parapente y 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 que ya le dio hambre ya le dio hambre mi y y y y tu y ya están listas para salir fondo andrea valentina están algo nerviosas pero creo que les va a encantar va a ser súper genial así que quédense hasta el final porque ahora voy a tomar el vídeo cuando estén bajando lamento no haber podido grabar cuando estaban llegando pero hubo inconvenientes con la puerta ya estaba asegurada no tenía la llave la camioneta se demoró entonces lo siento y aquí vamos haciendo la toma chacho llegué tarde pero llegué inconvenientes allá arriba feliz cumpleaños andrea dígale que sí dígale que sí por siempre hasta infinito y bueno esto ha sido lo que le teníamos preparado andrea espero que lo haya disfrutado como te sentiste sí verdad muy genial cuéntanos esteban a qué se debe esto ok y bueno está muy chévere cuéntame andrea cómo viste el paisaje no te mareaste no aunque valen por ahí escuché que gritaste y si te asustaste valen ok cerrando ciclo listo chicos eso ha sido todo por hoy hagamos una un paneo de lo que fue el cumpleaños de andrea bueno hemos llegado a la parte final de este vídeo fue muy emocionante todo lo que hicimos por allá pero en este momento me acabo de pinchar me acabo de pinchar bueno ahí está la moto estoy pinchado me tocaba buscar una vulcanizadora entonces eso fue todo por hoy fue una aventura super genial super espectacular pero pues si les guste el vídeo y nos vemos en una próxima ocasión chao